Buenas gente, les traigo este tutorial de Guitar Hero nuevamente The War of Rock para Wii, o mejor de hecho Dolphin Que sirve para poder jugar online con las canciones del DLC, excepto uno Que rompe el online En Dolphin sin problemas Primero que nada hay que instalar los DLC del video que subí antes, que voy a dejar en la descripción Lo que pasa, si, es que el DLC del Guitar Hero War of Rock no es compatible con el online Tiene archivos dañados, algunos, y por lo tanto al momento de uno querer jugar online, no deja Entonces tú, al ver este video, hacer todo, si quieres jugar online, bajas todo menos el de War of Rock Por ejemplo, está este, GH World DLC, este Este no hay que bajarlo, o sea, hay que jugar online Ahora, si quieres jugar offline, obviamente Lo dejas y no pasa nada Lo bajas sin problemas En todo caso, voy a poner después un poco Como poder tener los dos y empezar desactivarlo cuando uno quiere jugar online y activarlo cuando no quiere Bueno ya, primero acá, se están viendo los archivos del sistema operativo Hay que descargar y extraer Yo lo tengo descargado, lo tengo acá Esto Yo lo tengo descomprimido Hay que descomprimirlo, si o si No, por ejemplo lo descomprimí acá Los mismos archivos No descomprimí de nuevo Lo que hay que hacer es abrirlo Esta ventanita Data base EOS EOS 13 Latest version Ya, ahí sale eso Marquear las tres tickets Start news download Listo, termino Rápido, uno decidía que va a pasar Lo que hay que hacer es asegurarse que Entrar a titles Este número a lo largo 1032 Este este archivo 0000011.app Luego Acá mismo sale Descargar El extract .exe Yo lo tengo De hecho lo tengo acá Y también Solamente Lo que hay que hacer Es llegar Y ponerlo ahí Certificado extraído Los archivos requeridos .pem Ha sido creado Junto A este archivo Son este .pem .pem Uno llega Copiar Dolphin Emulator We Pegar Y eso es todo Así de fácil Y Si Ustedes bajaron todos los DLC Y no saben cuáles Porque en verdad los DLC están acá Titles 00100005 Estos son Los cinco primeros Funcionan Y este es de Guitar Hero Wars of Rock Ustedes les pueden poner cualquier letra después del nombre Y no se las activan cuando abran el juego Eso es lo que hay que hacer en verdad Si quieren jugar offline Borran las letras Dejan solamente los números Y funciona Si quieren jugar online Le ponen la letra Ya Acá tengo un ejemplo Tenía pausado Cuando abran en el El Wars of Rock Tienen que asegurarse que salga conectado Los servicios de Nintendo acá arriba Ejemplo ya Haga Play Quick Play Antes que nada voy a mostrarles Que ya no son 710 canciones Si se dan cuenta 633 Osea No se Unas 70 menos 77 Menos Es que son del DLC El ultimo DLC que salió para el Wars of Rock Pero tiene archivos dañados Y por eso no deja Y bueno Una va Botón naranjo Buscar jugadores Y ahí está Por ejemplo yo lo estoy buscando con guitarra Uno puede cambiar debajo cuando quiera Y ahora El problema es que hay pocos jugadores Por eso la verdad Igual estoy haciendo un tutorial Para que más gente se anime Y bueno La verdad eso es todo Super corto Y si encuentro a un jugador Lo voy a poner Y eso Suerte